Quiero que vuelvas conmigo Quiero volver a sentir que sea tu pelo tan suave y tu cuerpo que me hizo feliz Dame solo una esperanza de volver a sonreír Y decir que te quiero, vida mía, ven a mí Porque me muero, mi niña, sin tu amor Tu voz y mi dolor los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven dame tu calor y el fuego de tu amor Dame solo una esperanza de volver a sonreír Y decir que te quiero, vida mía, ven a mí Porque me muero, mi niña, sin tu amor Tu voz y mi dolor los llevo en mi corazón Cariño, regresa por favor Ven dame tu calor y el fuego de tu amor Música 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 Música